El tema de los sacramentos El tema de los sacramentos está en este momento en la iglesia cristiana totalmente desprestigiado. No solamente nos quejamos todos de que las generaciones nuevas no reciben sacramentos, sino que no nos quejamos de lo que deberíamos quejarnos, y es que es muy probable que los que recibimos sacramentos los recibamos peor que los que no los reciben. La sacramentalidad o la sacramentología ha sufrido una degradación constante y seguirá sufriéndola. Seguirá sufriéndola hasta que el final de la lección nos diga cómo deberían ser los sacramentos en la mente del fundador de los sacramentos que es Jesucristo y en la realidad cultural en la cual nos estamos moviendo. Pero para todo ello es necesario hacer una exposición profunda y seria de los sacramentos que, como ustedes verán, nos llevará no precisamente a la práctica de los sacramentos en sí, sino a la simbología de los sacramentos, a la profundidad. Espero, pues, que dichas estas primeras cosas, es decir, que los sacramentos se están degradando. Segundo, que se estarán degradando más todavía, que nadie sea optimista en este aspecto. Y tercero, que una vez que volvamos a las fuentes, volverán a brotar vivas las fuentes de los sacramentos, podemos empezar la lección. El mundo sacramental, que desde la Edad Media viene degradándose porque la simbología del sacramento ha perdido su contenido, el mundo sacramental tiene su origen en la significación de la materia. Eso es fundamental. La significación de la materia. La materia no es. La materia significa, esto está dicho, pero no sé si está todavía asimilado, la materia no es, sino que la materia significa. Es decir, el ser de la materia consiste en ser significativa. De tal manera que una materia que no es más que materia, no es ni materia siquiera. Puesto que el corazón de la materia, el corazón de la materia es un tema muy conocido en filosofía, y sobre todo en el Padre Telar de Chardin, el corazón de la materia es el símbolo. Para los que ya recuerdan lecciones pasadas, tenemos que recordar que el mundo de lo real, que es un mundo inmensamente grande, va estrechándose poco a poco hacia lo material. De forma que, como tenemos dicho, lo material, este mundo de aquí, este punto de este triángulo, este mundo material es el último punto de lo real. Ya ven, por tanto, qué inversión tendremos que hacer para entender los sacramentos. Es decir, aquel mundo que entiende que lo material es lo real, y que más allá de lo material no hay nada, que es el mundo materialista en el cual estamos viviendo. La materia es la materia, la mesa, la silla, el libro, la casa, el pino o la estrella. Esto es materia. Más allá no hay nada. El mundo está vacío. Por tanto, la materia es lo que vale, y la materia es lo que hay que explotar, y la materia es lo que significa. Y pasado a la vida del hombre, la materia es el cuerpo, y el hombre no es más que su cuerpo. Y cuando su cuerpo se disuelve, el hombre queda disuelto para siempre. Este es el materialismo. Bueno, el mundo material, por tanto, cuando pretende invadir esta situación de forma que lo material es todo esto, lo real es lo material, es decir, material y real coinciden, por tanto, no hay más realidad que lo material, es decir, que lo material es la única realidad que hay, en este mundo los sacramentos no pueden funcionar de ninguna manera como veremos. Es lo contrario de sacramentos. Por tanto, en un mundo materializado, los sacramentos no existen. He dicho no existen. No solamente no se pueden recibir, es que no se reciben, aunque se reciban. No existe el sacramento en el mundo material. Por tanto, una persona que entiende y practica el materialismo y lo acepta como definición de la vida, esta persona no recibe sacramentos. Ya verán ustedes cómo vamos a atacar muy seriamente la práctica de los sacramentos, porque la práctica de los sacramentos es un puro consumismo. Recibimos sacramentos para tener más gracia. Consumimos sacramentos como consumimos periódicos o como consumimos jabón o lavadoras. Igual. Bueno, pues, está claro, todo esto que acabo de decir inutiliza el sacramento. Es decir, que probablemente somos millones los que recibimos sacramentos sin recibirlos. O sea, que quedamos contentos y engañados. Que es propio del tonto. Contento y engañado. La inversión es urgente que sea hecha para que entendamos el mundo sacramental. Lo real es inmenso. Digamos que es infinito. Podríamos continuar por aquí y por aquí. Lo real no tiene fin. Pensé en que lo real es la infinitud, es Dios mismo, y Dios no tiene límites, ni fronteras, ni playas. Bueno, lo real es infinito. Pero lo real, que es infinito, que no tiene principio ni fin, que es total, en la medida en que baja, por decir una palabra igual, podemos decir, y su vez no tiene sentido, en la medida en que baja, se concretiza. Y lo real, por aquí, puede ser el pensamiento, el sentimiento, la anticipación o la profecía. Y va bajando hasta que en un punto, en un momento dado, lo real se concreta y se sintetiza en un punto que es el punto final de lo real. O sea, de aquí para acá está la nada y el vacío. Este punto se llama la materia. Luego, el punto ínfimo de lo real se llama la materia. Es tan ínfima la materia, es tan el último punto de lo real la materia, que más allá, más abajo de la materia, no hay nada. Es por arriba que hay. Es decir, que aquel que topa, el hombrecito que somos nosotros y que conocemos ya de todo el curso, este hombrecito que topa con este punto, si topa con este punto y se queda en él, ha topado con el último momento de lo real, con la frontera de lo real. Este hombre que topa aquí, topa con aquel punto en el cual lo real termina y lo irreal empieza. Y esto se llama la materia. Fíjense, si es admirable el mundo que estamos ahora por descubrir, que esta materia, que es un punto donde lo real termina y donde empieza lo irreal, un punto, este punto es de tal categoría que todo el cosmos es materia. Las galaxias, los miles de millones de galaxias y de soles y de planetas pertenecen al mundo material. O sea, que este mundo material, que no es más que un punto de inflexión, es nada menos que el cosmos entero con todo su milagro de eclosión de cosas y de milagros cotidianos. Es este punto. Ahora, encáramense usted por aquí y vea por aquí qué debe pasar. Por aquí si las galaxias están todas aquí, por aquí qué habrá. Y por aquí, y por aquí, y por aquí. Y te vuelves loco. Bueno, pues el mundo que conocemos y que no conocemos es el mundo material. Es el mundo más pequeño de todos los mundos de la realidad. La realidad es infinita y cuando se hace asequible, fíjate a dónde ha de llegar. Somos nosotros de tal categoría que, para que la realidad se nos haga asequible, ha de concentrarse en un solo punto. Porque si el hombre se encaramara por aquí, se asomara a la realidad que por aquí fluctúa y brilla, este hombre quedaría muerto, electrizado por la inmensidad de lo real. Pero, tenemos ya en primer punto. Este hombre, caminando, topa con lo real, material, no con lo real total, con lo real, material, o con lo real, hecha materia, en la frontera entre lo que es y lo que no es. Y este balanceo entre el ser y el no ser, esta estrella que titila en el cielo, es lo material. Es y no es. Es, porque forma parte de lo real, es, pero ya casi no es, porque por debajo de ella ya no. Si te pasas un poco de la materia para abajo, caes en el mundo del vacío total. Si te encaramas de la materia para arriba, cada vez vas hacia la realidad del mundo, cada vez más real. Porque lo real, cuanto más subes, más real es, más denso es, más admirable es. Entonces, nosotros tenemos acceso solamente a este punto ínfimo de lo real, donde lo real, digo, que se columpia y se balancea entre lo que es y lo que no es. La materia es y no es. Y hoy sabemos más todavía, este balanceo es como una onda, como una electricidad, que se produce como una energía condensada. La materia no es material, la materia es energía. Es decir, que incluso cuando vemos materia, y vemos materia, no vemos lo que es la materia, porque la materia no es materia, la materia es energía. Es decir, que esta materia, cuando se encarama un poco para arriba hacia lo real de donde proviene, esta materia se desmaterializa enseguida. La materia es totalmente inestable, y esto ya lo saben los físicos de hoy. La materia es lo más inestable que existe. Y es curioso, tú ves una piedra, o descubres una piedra del paleolítico de hace dos millones de años, y está prácticamente intacta. Las lascas del paleolítico están aquí. El magdalene, por ejemplo, escopiosismo, después un millón y medio de años. Que están ahí, intactas. Bueno, pues, esta piedra que está intacta desde hace dos millones de años, esta piedra está vacilando entre lo real y lo irreal. Fíjate, el día que estuviera segura esta piedra, pues duraría billones de años, claro. Está vacilando entre el ser y el no ser. El hombre se acerca aquí y topa con la materia. Si topa con la materia y da con ella, y solamente ve de la materia, la materia no ve nada. Puesto que la materia lo que ofrece para ser visto, es un engaño. Digo un engaño porque ahora pasaré a otra palabra. Es decir, tú topas con esta tiza y te la miras y dices, tiza. Y paras ahí, ya estás engañado. Esta tiza es algo más que tiza, como toda la materia. Es decir, que el hombre que se acerca a la materia y se queda viéndola a ella sola, está perdido. No entiende nada. La materia es una realidad que al estar en la frontera entre el ser y el no ser, nos remite automáticamente para arriba. Luego, toda materia es significativa. Es un signo. La materia no es, es simbólica. El ser de la materia es, que es un vehículo que si te embarcas en él, te lleva a, a, cada vez más arriba, hacia lo real. Si no te embarcas en él, si tomas un vagón en vía muerta, te quedas sentado y no ves nada, ni viajas. La materia no está en vía muerta. La podemos matar nosotros. La materia es un tren que viaja. Cuando nos ponemos en él, no nos quedamos en el tren. Por eso el tren no se queda, el tren se va, se marcha. Y marchamos con el tren. Luego, lo primero que descubrimos después del primer punto peligroso, el primer punto, repito, sería que yo veo la materia y digo materia y me quedo en ella, es el materialismo. Tú ves un pino, pues no hay más que el pino. Tú tienes una vida, no hay más que tu vida. Tú tienes un cuerpo, no hay más que tu cuerpo. Tú tienes un millón, no hay más que un millón. Y nada más. Es el materialismo. Todo es materia. Incluso el pensamiento es una segregación de la materia. El alma misma, que no es nada, pero los materialistas, es una dinámica de la materia. Todo es material. Es decir, todo es material. La materia estaría aquí. Lo real es material y ya está. Y lo que no es material, no es real. Por eso el alma no existe. Como no es material, no es real. Dios no existe. Como no es material, no es real. El ángel no existe. Como no es material, no es real. El pensamiento. Como no se puede negar el pensamiento, pues se dice lo que se llama el shot. El pensamiento es la segregación de la materia. Lo cual ya está bien. Ya está bien. También es darle mucho honor a la materia, que es lo que queremos hacer. O sea que esta materia tan vulgar, tan vasta como puede ser un montón de arena, es capaz de ordenarse de tal manera que al final su exudación sea un pensamiento. Hombre, está bien. Es noble esa materia. O más todavía. Esta materia tan vulgar como un montón de arena puede ordenarse de tal manera en mi cuerpo, por ejemplo, que es material, que llegue incluso a segregar un acto de amor. ¿Sí? Bueno, pues es dar mucho honor a la materia. Pues vamos a ver este honor, pues. Digo que el que toma con la materia y se queda en ella, no ve nada. Pero la materia, por poco que te acerques a ella, lo primero que hace es remitirte. La materia es una ventana abierta hacia la real. ¿Ya ven? Por aquí se asoma uno hacia allá. Lo visible es la visión de lo invisible. Lo real, cuanto más real es, menos material es. Y como nuestros sentidos solamente captan lo material, ¿qué quiere esto decir? Repito. Lo real, cuanto más real, cada vez menos material. La materia está aquí, lo real cada vez se va para arriba, ¿no? Lo real, cuanto más real, menos material. Y como nuestros sentidos captan solamente lo material, nuestros sentidos captan, por tanto, solamente el punto bajo de lo real. Cuanto más real una cosa es, menos asequible es a nuestros sentidos. ¿Está claro? Esto ya tiene importancia. Esto ya tiene importancia. Nuestros sentidos, el ojo, el oído, perciben lo material, o emisiones de lo material. Perciben lo material solo. Por tanto, todo aquello que de verdad es real, jamás nadie lo ha visto, ni lo ha tocado, ni lo ha olido, ni lo ha pesado. Jamás. Porque no cae bajo los sentidos. Con lo cual, digo que lo real, para hacerse sensible y visible, ha creado lo material. Digamos, por tanto, que cuando lo real, podemos hablar de voluntad, pues de lo real total, to on, es Dios en persona, es lo infinito. Cuando lo real se preguntó y se dijo, ¿y cómo haré yo para hacerme asequible al hombre? Pues la respuesta fue, la materia. La materia es aquello, aquel punto de la creación, a través del cual el hombre perfora y llega a lo invisible. Lo visible es la manifestación de lo invisible. Aquel lugar donde lo invisible se hace visible, se llama la materia. Visible cae en nuestros ojos. Aquello donde lo material adquiere su verdadera grandeza es el agujero que se abre en lo material hacia lo real, infinito. Es decir, pues, que la materia, una vez analizada, tiene una primera característica. Y es que apenas llegas a ella, te dice la materia, no es aquí donde quieres llegar. Yo te abriré un túnel y llegarás donde quieres. La materia es el trampolín en el cual, montados, somos disparados hacia lo real, a la contemplación de lo real. Este es el espectáculo de la materia, que no podemos olvidar. Es decir, la materia es transparente, la materia es significativa, la materia es simbólica. Pero este es, no significa descriptivo, sino ontológico. No es que la materia es lo que sea y simboliza, no, no. El ser de la materia es ser simbólica. O sea, si coges la materia y le quitas la cualidad y la capacidad de transmitir algo, o de ser vehículo hacia algo, le quitas la esencia. Tú tomas un pino y dices, este pino no significa nada. Has matado el pino. No es que se seque el pino, pero para ti el pino no existe. Qué curioso. Así que, primera afirmación. La materia, si te acercas a ella como toca, lo primero que haces es ponerse en marcha, abrir un agujero y lanzarte por su propio tren hacia arriba, hacia las cosas cada vez más desmaterializadas. Está claro que aquí juega un papel una realidad que conocemos que se llama la muerte. Justamente la muerte es ya el túnel logrado y superado, de forma que la materia ya no juega papel ninguno y tú ya viajas en la inmensidad de lo infinito que no termina nunca. Pero volvamos al tema. Es decir, que el error del materialismo es un error, pero no tanto. Un error en un sentido. La materia es de tal categoría que se comprende que el hombre, asomado a ella, haya dicho la materia, lo es todo. Se comprende. Es una alabanza de la materia. O sea, que el mismo materialismo craso que hace de la materia la única realidad, en realidad está diciendo, es que uno queda tan absorto delante de la materia, que con que te embarques en ella viajas toda la vida cómoda y feliz, por tanto la materia es nuestro lugar, y se instalan. Que es lo peor que se puede hacer, pero a la vez es el panegírico de la materia. Ahora decimos, no, pues no hay que instalarse. Una vez que llegas a la materia, si la miras bien verás que la materia poco a poco se abre y te invita a navegar a través de ella hacia mares desconocidos. Gracias. 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 Gracias.